¡Suscríbete al canal! ¡Ris! ¡Vamos, rápido! ¡Alto, para! Mis huellas están en ese coche. ¿Quieres parar en mitad de nuestra fuga para limpiar tus huellas y recoger unos archivos? ¿Será rápido más que esto? ¿Qué coño te vale así? Del director de Venganza y el productor de Transporter. Los métodos de WAX no son precisamente reglamentarios. Pidamos algo fuera de canta. ¿Cuántos más crees que quedan? Yo calculo que millones. John Travolta, Jonathan Riesmeier. ¿Qué coño es? El compañero pirado con el que me obligan a trabajar. Dime que no ha sido impresionante. Bienvenido a París, tío. Desde París, con amor. ¿Has salvado hoy el mundo? Si tú supieras, Karolín. ¡Gracias! 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 Gracias.